El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacerte una chosa en la costa Y dejara tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormirías Solo junto a mí Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad Porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Una pregunta ¿Quién sufre más? ¿El que se va o el que se queda? ¿El que se queda? ¿El que se queda con los cuartos y con la casa? ¿O el que se va con todo Y deja el que está aquí sin nada? ¿Cuál? ¿Cuál sufre más? ¿El que se va o el que se queda? ¿Y si el que se queda no está enamorado o nada? ¿Sufre? ¿Qué usted prefiere? ¿Irse o quedarse? ¿Usted ve que le cambió la idea? Así sí es bueno Entonces por eso es mejor decirle No vuelvas A marchar Yo propongo un brindis Levantemos la copa, el vaso Lo que tenga en la mano Dele para arriba Y brindemos por tres razones fundamentales En la vida del ser humano No lo baje Porque si lo baja Va a tener 24 horas de mal sexo Eso es ahí